Hace poco la Conmebol dio de manera oficial su candidatura para realizar el Mundial 2030 en Sudamérica, ya por los 100 años de la Copa del Mundo, que será realizada en Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina en caso sea escogida el Mundial Chupar 2030. Por lo cual me parece importante repasar los estadios, o al menos si los mejores, que podrían ser sede de esta próxima cita mundialista, ya que la FIFA obviamente tiene varios requisitos, pero veremos los principales en este video. Todos y más, en ViveFood, donde vivimos el fútbol. Comencemos con Uruguay y el Estadio Centenario, la principal adquisición que tiene el fútbol uruguayo y un monumento del patrimonio del fútbol. Capacidad para 60.000 hinchas, un estadio grande con buenas dimensiones, el problema es que la FIFA te va a pedir un estadio de mínimo 40.000 para fase de grupos, mínimo 60.000 para cuartos de final en adelante y para la final si o si se necesita un estadio de 80.000 de capacidad como mínimo. Lamentablemente el Centenario no cumple la capacidad para una final en la actualidad, sin embargo si podría disputar partidos de cuartos de final. Otro problemita es que va a querer silletería completa, porque la FIFA pide que todo el estadio tenga butacas, y aunque recientemente el Centenario tuvo remodelaciones, aún le falta completar algunas zonas del estadio, y esto en alguna remodelación podría disminuir la capacidad, y si la disminuye podría perder la posibilidad de albergar partidos de cuartos, es decir que se quedaría con partidos de la fase de grupos, y otros de octavos de final. Algo más que podría ser un impedimento, está claro que el estadio pues no tiene techo, y es algo casi elemental para los mundiales actuales, que son mucho más modernizados y con mucha más exigencia. Pero bueno, hablemos otro estadio, otro recinto deportivo que me gusta, el campeón del siglo, el estadio de Peñarol, el equipo más grande de Uruguay, un estadio que pues fue hecho hace muy poco, fue estrenado en 2016, pero el problema es que no todas las zonas del estadio tienen silletería, y su capacidad es para 40.000, es decir que está al borde para solo albergar partidos de la fase de grupos. Si le hacen la remodelación en ponerle la silletería completa, chau chau estadio, no se podría hacer nada. El tema es que creo yo que a lo mejor no soy arquitecto ni ingeniero, pero me imagino que si se puede agrandar un poco el estadio, y poner silleterías, creo que con unas 40.000 de capacidad se puede hacer un poco de magia, y se podría solucionar los problemas, al que si casi no le veo soluciones al siguiente. El gran parque central, el estadio de Nacional de Montevideo, que en las partes de occidente y oriente tiene silletería, de hecho tiene una zona que es básicamente como se habrían dado cuenta, es una zona donde están los palcos y demás, muy moderna, pero el problema con este estadio es que también hay otra parte que no tiene silletería, y la diferencia con este estadio es que su capacidad es para apenas 34.000, creo que tanta magia no se puede hacer, así que descartaría este estadio para una cita mundialista, por más que sea de los mejores de Uruguay, no cumple con los requisitos para albergar un partido del Mundial, ni con capacidad, no tiene techo, no tiene silletería, los accesos también son complicados para llegar a este estadio, así que está muy, pero que muy difícil, es un estadio bonito, que no se malentienda, pero no cumple con los requisitos para albergar un Mundial. Y aunque Uruguay solamente puede aportar 3 estadios, hay otro país que aparte de aportar historia, puede aportar la mayor parte de los estadios de este video, por supuesto que hablo de Argentina, donde el estadio más importante es el más monumental, recientemente catalogado como el estadio más grande de toda Sudamérica, con una capacidad para más de 83.000 hinchas, y cabe destacar que las remodelaciones del monumental de River, todavía no cesan, aún faltan a ver algunos detalles, esto significa que podría agrandarse un poco más, o achicarse porque le falta colocar butacas en la parte, pues por supuesto, de las populares, donde va la hinchada, que para un Mundial esto sí que es necesario, así que de cualquier forma creo yo que más de 80.000 hinchas sí pueden entrar en este estadio, y probablemente sea la sede de la final, tiene buena iluminación, un campo de primer nivel, buenos vestidores, infraestructura relativamente moderna, el único problema es que este estadio no tiene techo, pero de ahí está perfecto. Vamos con otro, mi favorito, si no es el mejor estadio de Argentina, pega en el palo, por supuesto que te hablo del estadio único madre de ciudades, que está en Santiago del Estero, un estadio muy bello, y te comento todito, estadio con siguetería completa, le gusta la FIFA, tiene butacas en todo el estadio, campo de primer nivel, el ras es hermoso, tiene pantallas LED, buena iluminación, tiene buenas vías de acceso, tiene todo. El problema con este estadio es que tiene 30.000 de capacidad, y lamentablemente no le alcanza para llegar a los mínimo 40 que pide la FIFA. Ahora, yo no sé si se puede hacer alguna remodelación para agrandarlo un poco más, no soy arquitecto, no soy ingeniero, pero tú en los comentarios me puedes decir si crees que se puede agrandar un poco más este estadio. Ahora veamos otro estadio bastante bello, donde hace poco se han jugado finales importantes de torneos sudamericanos, por supuesto que te hablo del Mario Alberto Kempes, que queda en Córdoba, y este estadio creo yo que es perfecto para una copa del mundo, ¿por qué? Porque luminarias de primer nivel, el campo en muy buenas condiciones. Ahora, lo que no me gusta es que no está muy cerca, pero me parece que eso a la FIFA puede que no le importe. Además, entran 57.000 personas sentadas, y eso sí que es muy, pero que muy positivo. Y aparte, acá vamos a ver un tema que no hemos hablado hasta ahora, el tema extra deportivo, extra estadios, que es que hay muy buena calidad de hoteles en Córdoba, y que aparte Córdoba tiene un aeropuerto internacional. Es decir, que no tienes que viajar primero a Buenos Aires para ir a Córdoba. No, Córdoba tiene absolutamente todo para que este estadio postule para la Copa del Mundo del 2030. Vamos con el otro estadio que también está muy, muy bueno. Estamos hablando, por supuesto, de Libertadores de América. Uno de mis favoritos de Argentina, porque tiene la forma así como un estadio inglés, más o menos. A ver, no tiene techo, quizás pueda ser algo no tan positivo. Y algo más, tiene silletería en la parte de occidente y de oriente, pero en las populares no tiene. Y eso, pues obviamente tiene que ser remodelado, tienen que colocarse sillas, y podrá disminuir la capacidad del estadio, que actualmente es para 49.000 hinchas. Creo yo que la va a disminuir a 43, 42, pero aún así podría ser útil para partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Pero bueno, ya hablamos del estadio que más me gusta en Argentina. Ya vimos el estadio que me parece el mejor, ya vimos el más grande. Veamos un estadio que también, si no es el mejor, pues pega en el palo. Y estoy hablando, por supuesto, que el estadio único de la Prata. Obviamente, ubicado en la Prata, en Argentina. Y a ver, punto positivo, capacidad para 53.000 espectadores. Es decir, que le alcanza para albergar partidos de la fase de grupos. Me preguntas, Tío BFoot, ¿y para cuántos van sentados? La siguetería, pues 40.000 espacios para espectadores sentados y 13.000 para espectadores parados. Es decir que, sí o sí, le alcanza para disputar partidos en fase de grupos. Es un estadio bellísimo, que cuenta con un restaurante para 400 personas. Otro más para 150 personas. Tiene, por supuesto, palcos VIP hasta para el presidente. Butacas preferenciales. Palcos tipo A, palcos tipo B, palcos tipo C. Tiene absolutamente todo, absolutamente todo. Y tiene inclusive, a ver, el estadio es bellísimo. ¿Qué te puedo decir? Tiene inclusive capacidad para 500, bueno, 5.500 estacionamientos para automóviles. Es decir, que acá entra todo el mundo. Entras, vienes con tu papá, con tu mamá, con tu novia, con la trampa. Con todo el mundo. Porque, definitivamente, es uno de los mejores estadios de Argentina, de los más modernos, con buena iluminación y demás. Y bien, el último estadio que voy a considerar es el Cilindro. El estadio que está a tan solo 300 metros de Libertadores de América. El Cilindro es un estadio muy curioso. Yo creo que a la gente que venga a Argentina a ver ese estadio, le va a gustar. Un estadio cilíndrico, como lo dice el nombre, con capacidad para más de 55.000 personas. Aunque me parece que realmente su capacidad supera los 64.000, pero está habilitado 55.000. Es todo un zanconcho, ¿no? Es muy complicado de explicar a veces. Pero bueno, tiene gran parte de silletería en la zona de los laterales. Pero en la parte donde va la hinchada, pues no hay silletería. Y ese es un gran problema. Hay palcos. Es un estadio que tiene sus cosas buenas, por supuesto que sí. Y a ver, es un estadio bastante, pero que bastante grande. Y que últimamente lo vienen remodelando en las últimas cosas que había. Así que podría ser. A ver, vamos a ver ahora sí dos estadios que no sé si considerarlos. Uno de ellos es la bombonera. Capacidad para 54.000 personas. Pero el problema es que la bombonera, casi todo el estadio no tiene silletería. Si le colocas silletería, sin ninguna duda, el estadio va a bajar como 10.000 de capacidad. Y es un estadio que, a ver, si lo hemos visto, no anda muy bien. Que digamos, está prácticamente que se rompe. Y es un estadio mítico, mítico en Argentina. Pero si me parece que no se usó para el Mundial del 78, dudo que lo vayan a usar para un Mundial en la actualidad donde se necesite estadios más modernos. Creo yo que dudo que coloquen a la bombonera porque no lo tomen a mal. Es un estadio incompleto. Y bueno, por último, pero no menos importante, el estadio de Vélez. Uff, otro estadio medio curioso. Buena capacidad, el estadio de Vélez tiene como para 49.000 personas. El problema este es que la silletería recién se remodeló. Ahora sí, mucho mejor porque te piden 47 centímetros por 30. Pero solamente me parece que la han colocado en los laterales. En las populares no tiene y esto podría reducir considerablemente la capacidad del estadio. Porque esas populares realmente tan grandes no son por las dimensiones ya nombradas. Damas y caballeros, llevamos más de 10 minutos de video. Y como sé que puede que ya estás todo sonífero solamente viendo estadios y diciendo Ah, qué chévere, estadios que quizás no conozcamos ni tú ni yo. Pues creo yo que sería momento de pasar la parte donde veremos los estadios de Chile, donde veremos el Nacional, donde veremos el de Colo Colo, entre otros más, para otro video. Y también con los estadios paraguayos. Te adelanto un poquito, tres estadios de Paraguay y veremos hasta unos 5 o 6 posibles en territorio chileno. Pero eso lo veremos en la segunda parte. Así que deja un like, un comentario si quieres ver esa ya y ya. Nos vemos, hasta la próxima, chao.